Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La trampa de Nicolás Maduro para impedir la candidatura de María Corina Machado. Cuando se pensaba que la entrega de Alex Saab por parte de Estados Unidos a Maduro iba a permitir que María Corina Machado participara en unas elecciones presidenciales libres en Venezuela, ocurrió lo contrario. El Tribunal Supremo confirmó la inhabilidad de 15 años para la candidata. Se trata de una de las armas que históricamente ha usado el régimen para eliminar a sus adversarios políticos. Machado ganó las primarias en octubre pasado con más del 92% de los votos. Maduro y su sistema escogieron el peor camino para ellos. Con unas elecciones fraudulentas, dijo ella, indignada pero no sorprendida. Al mismo tiempo, Maduro detuvo a 36 militares, periodistas y opositores. El gobierno los acusa de supuestamente conspirar contra el presidente hace unos meses. John Biden había levantado algunas sanciones económicas con el argumento de que el país regresaría progresivamente la democracia. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Así es, Juan Carlos, se ratifica por parte de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia la decisión ya emitida por la Contraloría General de la República de mantener como sanción la inhabilitación política de María Corina Machado, quien fue electa en comicios primarios el pasado mes de octubre como la candidata de la oposición venezolana. Esta inhabilitación se extiende por 15 años según el documento emitido este viernes por el Poder Judicial en el marco de lo que fue anunciado como una jornada en la cual se ofrecería respuesta a distintos dirigentes opositores que acudieron a esta instancia para solicitar que se revirtiera esta medida sancionatoria en su contra. Esto en el marco de un acuerdo suscrito en Barbados justamente unos días antes de que tuvieran lugar las elecciones primarias de la oposición. Se abrió entonces, de acuerdo con este acuerdo de Barbados, un plazo para acudir al Poder Judicial y pues introducir un recurso. Esto finalizó el 15 de diciembre. En esa fecha precisamente María Corina Machado acudió al Tribunal Supremo de Justicia con la asistencia legal de Perkin Rocha, su abogado, y pues introduzco específicamente una demanda por vía de hecho, conjuntamente con una acción de amparo cautelar, lo cual demandaba una respuesta de urgencia. Sin embargo, llega aproximadamente un mes y medio después de que se introdujo una respuesta con negativa. Y se argumenta que María Corina Machado prestó su apoyo a Juan Guaidó, quien fue presidente de la Asamblea Nacional, y con el apoyo de unos 60 países se juramentó como presidente encargado de Venezuela. Se le acusa de distintos procesos, se le acusa de corrupción, también de la afectación de empresas públicas como Cidgo y Monómeros, que estuvieron bajo el manejo de esta instancia en el marco de esta juramentación que fue condenada por el gobierno de Nicolás Maduro. Es importante destacar que en la normativa de la Contraloría se exige la existencia de una sentencia firme para avanzar en este proceso sancionatorio. Sin embargo, este proceso está bajo investigación, pero existe una sentencia firme que involucre ni a Juan Guaidó ni a María Corina Machado como responsables de las acusaciones que han sido mencionadas en esta decisión. También es importante destacar, Juan Carlos, que así como ocurrió esto con María Corina Machado, lo mismo ocurrió con Enrique Capriles Radonsky, quien fue dos veces candidato presidencial en representación de la oposición venezolana. Se ratificó también la inhabilitación en su contra por 15 años más. En el caso de Machado podría volver a postularse en el año 2036, en el caso de Capriles en el año 2031. Y asimismo fueron revisadas otras decisiones. En el caso de los ciudadanos, Leocenis García, Pablo Pérez, Richard Mardo y también del ex gobernador del estado Táchira, Daniel Ceballos, se decidió que ellos sí podrán estar habilitados para ejercer cargos públicos, es decir, estarían habilitados para, si lo deciden, postularse a las elecciones presidenciales en Venezuela que están previstas para este 2024. Y todo esto ocurre, Juan Carlos, en medio de acusaciones contra dirigentes opositores, entre ellos del movimiento político que coordina María Corina Machado, 20 Venezuela, de estar involucrados con conspiraciones que están en desarrollo. El Ministerio Público ha hablado de unas cinco conspiraciones, sin embargo, no han sido presentadas pruebas y María Corina Machado se ha desvinculado de estas acusaciones, asegurando que, pues, prácticamente son relatos de ficción. Así que, Juan Carlos, pues, el ambiente es bastante tenso en esta ruta electoral. Osmari, no sería exagerado decir que el titular de último momento más relevante hubiera sido que la habilitaron para ser candidata, pero siguen las cosas como estaban. Ella no puede ser candidata por ahora. Ahora, Estados Unidos ha manifestado preocupación recientemente, para lo que pueda servir manifestar preocupación, de que los acuerdos de Barbados no se están cumpliendo. ¿Qué dicen los acuerdos de Barbados y cómo pueden beneficiar o no a María Corina Machado? Sí, y de hecho, sumo a lo que tú mencionas, que justamente en las últimas horas, Nicolás Maduro decía que están heridos de muerte en terapia intensiva, decía textualmente Nicolás Maduro estos acuerdos de Barbados. Estos acuerdos establecen garantías y derechos políticos y electorales justamente para generar condiciones de cara a las elecciones presidenciales. Y una de las peticiones que había hecho Estados Unidos era avanzar en la habilitación de las opciones políticas de la oposición y con acento en María Corina Machado, que tuvo el respaldo de más de 2 millones de votos en las elecciones primarias. De hecho, ella fue electa en ese proceso con más del 90% de respaldo de las personas que participaron en ese proceso. Y ya parte de las reacciones es que las opciones más fuertes de la oposición, en este caso Enrique Capriles y María Corina Machado, no pueden sumarse a esta contienda política y esto debilita el proceso de elecciones como una elección realmente competitiva, Juan Carlos. Gracias. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.